Todo lo que se ha dicho ha sido la verdad. Esperando que continúe con ese mismo sentir de servir al pueblo para que nosotros podamos ser beneficiados de esta gestión que hoy se ha confirmado y que todo cabarete está esperando la bendición de Dios sobre estos funcionarios y que todos nosotros podamos decir, cuando se rinda cuenta otra vez, fue buena la votación y la gestión que hicieron. Que Dios bendiga a cada uno. Muchas gracias.